Buenas noches a todo el país, le damos la bienvenida a la decisión central de noticiero de Bolivisión. Vamos a hablar desde La Paz de los Jaladores y es que las denuncias crecen día a día. Y la gente se pregunta en La Paz y El Alto, ¿dónde está la seguridad? Esta noche, otro caso de Jaladores. Y desde Santa Cruz estaremos hablando de una familia que en este momento está de luto. Los padres e hijos perdieron la vida en cuevas. Y aquí la pregunta es, si se paga en el lugar, ¿por qué no hay una persona que cuide un guardavidas? De esto estaremos hablando en instantes. Las calles de Cochabamba se convirtieron en un campo de batalla. La noche de este domingo se registró una pelea campal por dos grupos. Se pelearon con piedras, vidrios, los vecinos están completamente atemorizados. Vamos a estar con toda esta información en tan solo unos minutos. Quédese con nosotros. Que estos noticieros al día ya están de impacto. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Hoy la encontramos así, en medio de piedras, en medio de gases, alejada o apartada totalmente de su objetivo principal. El bien común. Desde hace tiempo ha sido objeto de críticas y golpes. Sobre todo por la clase política y para el ciudadano común, la justicia a menudo queda solo en su nombre. Pero hoy, después de la jornada violenta que se vivió en Sucre, surge una pregunta. ¿Quién le hace justicia a la justicia? Pero no solo la tensión rodeó la justicia, sino a la Federación de Campesinos en Santa Cruz, disputadas por dos bandos. Hoy en la tarde, tuvo un desenlace tras la intervención del ministro de Gobierno. Tensión y agresiones por un lado, marchas por el otro. Los gremiales y el sector salud salieron a marchar en esta jornada. Los gremiales en contra de la facturación electrónica. E inmediatamente salió otro grupo gremial a desmentirlos. En salud, la maternidad sigue pidiendo atención. Tensión, agresiones, marchas y algo que no es ajeno a todos nosotros. Que tuvo como protagonistas a padres de familias. Las filas. Filas para asegurar las inscripciones de sus hijos en alguna unidad educativa. Filas que, según el ministro de Educación, no deberían darse, pero las hay. Y esto, señoras y señores, no es el resumen de varios días. Todo esto, todo lo que usted está viendo en la pantalla, sucedió hoy. Hoy, como nosotros dijimos también en anteriores ediciones, tenía que explotar. Y arrancamos porque solo es el inicio de la semana. Filas no hay que hacer. Filas hay por doquier. Se acaba el tiempo de descanso. Lista de útiles van preparando. Y hoy fue una jornada de movilizaciones en Sucre. Hubo marchas, también enfrentamientos entre manifestantes y policías. Todo esto en contra del órgano judicial del Tribunal Constitucional Plurinacional. La movilización de las organizaciones sociales afines al expresidente Morales recorrió gran parte de la ciudad de Sucre. Hasta llegar a la avenida del Maestro, a una cuadra del Tribunal Constitucional Plurinacional. Este cerco de seguridad de la policía evitó que los pasen. Estamos aquí. Ya estamos cansados de que la propagación de estos magistrados sigan. Y nosotros no vamos a permitir como organizaciones sociales. No solamente somos nosotros. Somos a nivel de los nueve departamentos en la cual nos estamos sumando a estas movilizaciones. No dejan pasar porque realmente la policía está acercada. La policía nacional está acercada a los cuadros. Y esto no es justo y por lo tanto denunciamos cualquier hecho de sangre a ser directamente los ex magistrados. El objetivo de la marcha era llegar hasta el frontis del Tribunal Constitucional Plurinacional. Sin embargo, el resguardo policial evitó esto. Hubo gasificación. Según las organizaciones, las personas quedaron heridas. El gas lagrimosa no se lo habrían disparado directo en la cara, lo habrían cruzado. Es una lesión grave. Es una lesión grave. Nosotros no teníamos que hacer la denuncia en la presidencia del pueblo. Ha dejado de ser pacífica desde el momento en que ellos han empezado a lanzar piedras. El personal policial, palos, han tratado de tomar de manera violenta lo que es el Tribunal Constitucional. Es por eso que el personal policial ha tenido que restablecer el orden a través del uso progresivo de la fuerza. Por eso. Los conflictos que se generaron cerca del Tribunal Constitucional de inmediato generaron reacciones en asambleístas nacionales como de oposición y también oficialismo. Pero también, ¿cuál es el fondo de esto? Únicamente perjudicar la gestión de nuestro gobierno, la gestión de nuestro hermano presidente. Por eso es importante de que primero busquemos el consenso político. Realmente nos pongamos de acuerdo aquí con los frentes políticos y juntamente los tres frentes políticos hagamos un trabajo único. Lo que está pasando en Sucre es una respuesta política que está dando el señor Evo Morales a su inhabilitación como candidato del año 2025. Y que claro, Evo Morales fue quien los colocó a los hoy llamados prorrogados del órgano judicial. Y resulta que ahora Evo Morales está en contra de quienes en su momento fue su padrino político. Lo que sí nos preocupa es que el señor Evo Morales está manipulando la demanda del pueblo boliviano, la demanda de exigir nuevas autoridades judiciales. Y no vaya a ser que por esas acciones políticos personales del señor Evo Morales, esto se tergiverse por parte del gobierno nacional que está acostumbrado a manipular y tergiversar información. Aprovechando esta oportunidad de autoprórroga de los magistrados, hay partidos políticos, organizaciones, como se llamaban, creo que, Consejo de la Democracia, partidos políticos de derecha, y ahora estoy escuchando otro bloque del instrumento político, estaría causando problemas sucre, yo no estoy de acuerdo. Acá lo que primero corresponde es defender la constitución política del Estado. Y por otro lado se observa algunos grupos de gente que responde a Evo Morales, que de forma cínica quiere salir a las calles. Y acá no hay que caer en este tipo de mentiras que está realizando esta gente que responde a Evo Morales, porque estos grupos se están movilizando en contra de la sentencia que dice que la reelección indefinida no es un derecho humano. Bueno, y hay más reacciones a este conflicto. Quien también se pronunció fue la expresidenta de la Cámara de Senadores. Mire, yo creo que hay un principal problema y es que se ha desinstitucionalizado la justicia. El órgano judicial sistemáticamente ha interrumpido las actividades de la Asamblea Legislativa para evitar llegar a unas nuevas elecciones judiciales. Y una vez se cumplió el mandato de ellos, decidieron automáticamente autoprorrogarse. Esto produce un encumbramiento del órgano judicial por encima de los otros órganos del Estado que rompen los poderes, que es un principio esencial en el Estado de Derecho. Y ese encumbramiento del órgano judicial es funcional a los intereses del actual gobierno para intentar ordenar el escenario político. Y creo que ya es oportuno un pronunciamiento del vicepresidente en su calidad de presidente nato de la Asamblea Legislativa para que deje de hacerse el desentendido en torno a esta situación. La crisis que hoy tiene la justicia es estrictamente responsabilidad del gobierno del MAS. Y estamos hablando no solamente del gobierno de Arce, sino también del gobierno de Evo Morales. Desde que se reformó la constitución política del Estado y se incluyó dentro de la constitución el tema de la elección de los magistrados del órgano judicial plurinacional, ha sido una permanente manipulación por parte del Parlamento, aprovechando los dos tercios que tenía el Parlamento para nombrar a los magistrados. Finalmente, los altos tribunales responden a quien está en el poder y responden a los intereses, en este caso, del órgano ejecutivo que ahora le toca desempeñar al presidente Luis Arce. Evidentemente, Bolivia necesita una elección judicial. ¿Y quiénes son los que han impedido esta elección judicial? Los propios parlamentarios masistas, que no han logrado ponerse de acuerdo para viabilizar una elección transparente, a pesar de la propuesta que inclusive ha hecho la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de que el sistema universitario sea la que haga la calificación de méritos que califican para ir a una elección del órgano judicial. A esta hora de la noche, ¿qué sucede en Sucre? Vamos a establecer contacto a continuación con Roberto Carlos, que se encuentra justamente allí para contarnos cuál es el panorama. Roberto, adelante, buenas noches. ¿Cómo está, Edmundo? Buenas noches. Estamos desde la avenida del Maestro, acá muy cerca del Tribunal Constitucional Plurinacional, en este lugar, y está concluyendo una asamblea de los manifestantes que han determinado lo siguiente. Primero, denunciar al gobierno nacional por las gasificaciones, los conflictos que existieron justamente al mediodía de este día lunes, aquí muy cerca del TCP. Segundo, ordenaron que el día miércoles, a partir de las cero horas, se inicie el bloqueo de carreteras a nivel nacional, convocando a todas las organizaciones del Pacto de Unidad. Y tercero, le piden al fiscal general que pueda imputar a los consejeros, magistrados del órgano judicial y también del Tribunal Constitucional. Mientras tanto, esto es lo que se vive en este lugar. Hay relativa calma, no ha habido más enfrentamientos desde el mediodía, lo que hemos visto en la segunda edición de Bolivisión. Continúa el cerco, no se puede ingresar hasta el Tribunal Constitucional. Estamos prácticamente a una cuadra de lo que es este edificio judicial. Y bueno, por lo pronto es esto. La vigilia continuará, según tenemos entendido, y también los representantes que han llegado hasta la ciudad de Sucre retornarán a su ciudad para organizar lo que será esta medida de presión del día miércoles, como ya lo había mencionado, el bloqueo de carreteras. Bien, Roberto Carlos, muchísimas gracias. Esperemos que la calma continúe allí en Sucre. Y donde hubo tensión también fue en la Federación Campesina de Santa Cruz. Dos bandos están peleando por ella. Y quien tuvo que intervenir fue el ministro de Gobierno. Somos orgánicos, nos vamos a retirar, se lo vamos a dejar a acompañar a Franklin, pero nosotros de aquí no nos vamos a retirar con manos vacíos acá con la Confederación Nacional. Él va a convocar de aquí al 24 de enero un congreso. Nuestro ejecutivo, Franklin Vargas, se olvidó de la base, se olvidó de sus comunidades. Se dedicó a hacer campaña para Evo Morales. Esta casa no es para campaña, es para trabajar orgánicamente, defender nuestros afiliados, defender a todos nuestros afiliados, sus centrales, comunidades, sus centrales, centrales, regionales. Pero lastimosamente hicieron su grupito y quieren manejar a su antojo. Los niños salen de la cara y ríen si no ríen. ¡Luchen! 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 Que no es simplemente, digamos, de que se hayan salido y nosotros entremos, porque como han usurpado, han allanado, han deschapado, había computadoras, papeles, registros de toda la Federación de Campesinos, no, entonces, eso tiene que aparecer. Y el Ministerio Público tiene que aprender a esas personas que han estado adentro en complicidad con el gobierno, tiene que aprender y tiene que estar detrás de la reja. Nosotros como directorio hemos llamado a una reunión el otro día y nuestras regionales, nuestras centrales, han decidido ir a un bloqueo. Y seguramente, nosotros como directorio vamos a tener una reunión y vamos a hacer una evaluación. Otro tema que aún está pendiente es el fallo que manda, prácticamente, a que Mario Aguilera asuma como gobernador de Santa Cruz de manera de suplencia, justamente. Todavía no hay fecha para la sesión en la que debería ser posesionada. ¿Va a sesionar para posesionar al vicegobernador? A ver, primero hay que enmarcar esto dentro de lo jurídico, ¿no? Y dentro de lo jurídico existe una ley que es la 293 y esa ley 293 establece el mecanismo para tratar una suplencia gubernamental, suplencia temporal y ese mecanismo es a través del plenario de la asamblea legislativa departamental. Entonces, de acuerdo a la ley 293 para poder tratar esta sentencia, para poder promover esta sentencia, la ejecución de esta sentencia, necesariamente se tiene que convocar a una asamblea legislativa, un plenario de la asamblea legislativa departamental. No, eso lo verá ya la asamblea legislativa departamental de acuerdo al cronograma, de acuerdo también a cómo se vaya llevando el procedimiento de la ejecución de la sentencia. ¿Cómo es que sea el movimiento al socialismo el que esté empujando para que asuma el vicegobernador la gobernación? Ya la gente sacará sus conclusiones, pero está clarísimo que de un lado se está peleando por sostener la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho se está peleando por sostener la democracia y por el otro lado el masismo empuja y empuja. Hay un estatuto que a través de su artículo 25 establece que ante la ausencia temporal del gobernador debe asumir el vicegobernador, pero hay que definir que es ausencia temporal porque no es interpretable, un estatuto no debe ser interpretable sino debe ser regulado de acuerdo a las leyes y precisamente la ley 293 eso es lo que hace, es regular que es una ausencia temporal entonces esta ley de ausencia temporal establece las causales en las cuales un gobernador o una gobernadora se encuentran impedidos de ejercer el cargo por eso es importante que la ejecución del fallo se lleve adelante de acuerdo a la ley 293 porque la ley no podemos guardarla la ley no podemos negarla no podemos desconocerla en caso de que se desconozca la ley se estaría cometiendo también un delito y es un delito de corrupción y sobre este tema asambleístas del MAS presentaron una acción legal vea de que se trata el día de hoy hemos presentado un memorial de quejas a la sala constitucional tercera por el incumplimiento de deberes por parte del presidente de la asamblea legislativa departamental hasta el día de hoy no ha dado cumplimiento a la sentencia constitucional 10-21 del 29 de diciembre que ha sido emitido y además aquí en este memorial estamos dando un plazo de 24 horas se tome posesión al al dice gobernador como gobernador como así lo establece la sentencia constitucional y además el día de hoy nosotros como asambleístas expertamental les hemos presentado este memorial como somos los accionantes por la cual la sala constitucional tercera debe hacer cumplir esta sentencia constitucional y así también estamos pidiendo que se pueda remitir al ministerio público todos los obrados de este caso porque hasta el día de hoy porque el presidente de la asamblea ha hecho caso omiso sobre este sobre esta sentencia que ha salido el 29 de diciembre hoy el presidente por parte de los asesores quienes están asesorando al señor presidente de la asamblea le están haciendo meter la pata nosotros y no lo decimos nosotros también lo han hecho muchos abogados constitucionalistas que conocen en la parte de derecho lo han dicho pero lamentablemente ellos están haciendo caso omiso ¿por qué? porque esta ley por la cual ellos mencionan ha sido aprobada posterior a ello y una ley no puede estar por encima del estatuto autonómico y así también de la condición política del estado por la cual en jerarquía estas leyes están por encima de esta ley por la cual ellos hacen mención vamos a volver a hablar al respecto de lo que sucede con la justicia hay pedidos en sucre de renuncia de los actuales magistrados autoprorrogados y cuestionantes al por qué no avanza el proceso de elecciones judiciales si esa consulta se la trasladamos justamente al diputado Juan José Jauregui presidente de la comisión de constitución de la cámara de diputados diputados muy buenas noches muchas gracias muy buenas noches y permítame hacer una situación bastante complicada sí perdón diputado va a disculpar una situación bastante complicada pero sí sí va a disculpar por favor sí bueno la situación fue complicada hoy en sucre a tiempo de que todos tenían un pedido en particular y es que renuncien los magistrados esto debería suceder diputado bueno en realidad vayamos a observar algunos elementos sintomáticos de la movilización del día de hoy paradójicamente la movilización que ha tenido algunos escenarios y algunos momentos de colisión entre los movilizados y la policía que está desguardando los ambientes del tribunal constitucional han sido un tanto preocupantes por la beligerancia que se está mostrando la hostilidad que se está demostrando por parte de los compañeros que han sido trasladados desde el sector de Chapare seguramente instruidos para que se pueda generar un escenario de disturbios expresa y precisamente en los ambientes del tribunal constitucional y cuando se habla de la renovación de los altos tribunales de justicia bueno estamos hablando del tribunal supremo de justicia estamos hablando del tribunal agroambiental estamos hablando del consejo de la magistratura y no ha existido ningún tipo de disturbios ni movilizaciones en los escenarios antes señalados sintomáticamente toda la presión todo el ataque está dirigido a los ambientes del tribunal constitucional y esto nos hace visualizar un escenario que es absolutamente político y que deben dejar de usar un discurso mediático con relación a la renovación de estos altos tribunales que en realidad no es lo que está sucediendo la verdad de lo que está sucediendo en este momento es que existe una presión al tribunal constitucional por la determinación que está incluida en la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023 donde se hace referencia a la opinión consultiva 028 con relación a la reelección y al impedimento que tendría en este momento Evo Morales para postularse nuevamente en la elección 2025 Sí, bueno usted obviamente nos menciona esta situación pero ellos alegan de que buscan que se desarrollen las elecciones judiciales también lo más pronto posible ¿por qué no avanza este proceso en el legislativo? Bueno, antes de la explicación con relación del por qué no avanza en la asamblea legislativa la pretensión o la solicitud también de los movilizados que fueron trasladados desde el Chapare es que se tenga que generar las denuncias de estas autoridades para que puedan asumir los suplentes en sustitución de estas autoridades que fueron electas el 2017 para administrar justicia un elemento que también debe llevarnos a recordar las denuncias del ministro de justicia con relación a que varios de los suplentes tienen compromisos muy estrechos con el sector radical del movimiento al socialismo ahora vayamos al otro elemento ¿por qué no está avanzando dentro de la asamblea legislativa? debemos también poner en antecedente al pueblo boliviano de que permanentemente sectores radicales del movimiento al socialismo y el sector de oposición dentro del senado y dentro de la cámara de diputados permanentemente han ido involucrando elementos visiblemente inconstitucionales dentro de los reglamentos y las leyes y también nosotros debemos ser muy claros y enfáticos somos autoridades nacionales somos representantes nacionales tenemos la condición de diputados y de senadores pero esto no inhibe la necesidad de que tengamos que cumplir mandatos constitucionales tengamos que cumplir pactos internacionales con relación a derechos humanos y lastimosamente en las oportunidades en las cuales se han construido los distintos reglamentos y luego las leyes reglamentarias se han incorporado elementos visiblemente inconstitucionales que han sido objeto de que se interpongan recursos constitucionales e incluso algunos elementos que ha integrado el proyecto de ley 144 que el viernes 11 la cámara de diputados teniendo ya todos los insumos constitucionales ha remitido nuevamente a la cámara de origen para que se suelva todo ese problema que generaron que contenían elementos como suspender plazos procesales suspender los servicios judiciales delegar funciones a servidores públicos de un rango inferior que no han sido elegidos para administrar justicia por ejemplo dejar de lado la doble instancia las impugnaciones incorporar elementos visiblemente inconstitucionales como que elijan en plancha a los postulantes sin respetar las condiciones que usted podría tener como postulante y mezclarlo con otro postulante solamente con menores o con calificaciones no iguales a las de usted Diputado bueno la verdad es que en torno a esto se ha generado una gran polémica y lo invito justamente a que podamos escuchar una de las determinaciones que se veían hace un momento también en Sucre para poder analizar al respecto ¿le parece? claro que sí adelante al bloqueo nacional indefinido de caminos a partir de las cero horas del día miércoles 17 de enero de 2024 exigiendo que de forma inmediata se promulgue la ley corta de convocatoria a elecciones judiciales y el retiro inmediato de las y los ex magistrados inconstitucionalmente prorrogados debiendo entenderse que el pacto de unidad ha venido exigiendo desde agosto de 2023 el respeto a la constitución política del estado y la convocatoria a elecciones judiciales que no fueron atendidas ni respetadas por el gobierno de turno tercero exigir al fiscal general inicie la investigación y disponga del procesamiento de las ex magistradas y magistrados y ex consejeras y consejeros del órgano judicial por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la constitución y la ley por haber cesado en sus funciones el 31 de diciembre de 2023 por cumplimiento de mandato de 6 años prácticamente la radicalización de las medidas de presión si no se cumple con lo que ellos piden diputado ¿cómo ve esta situación? es una situación penosa creo que se están exacerbando los ánimos y no se está obrando en derecho lastimosamente cuando habla con relación a la inmediata aprobación de una ley corta no sabemos si están refiriéndose al proyecto de ley 144 que ya tiene una consulta de constitucionalidad que debe ser objeto de ajustes o se están refiriendo a dos proyectos de ley que en la Cámara de Diputados perdón en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados han sido ya estudiados han sido analizados y existe un informe de desechazo por ejemplo uno de estos proyectos de ley lo que le está señalando es la suspensión de los servicios judiciales la delegación de funciones de la administración de justicia personal subalterno de estos tribunales la suspensión de los plazos procesales o por ejemplo otra de las normas es que a través de una ley se instruya un órgano no cumplir una disposición del tribunal constitucional y esto es una absoluta avesación jurídica que de ninguna manera puede ser admitida o probablemente se está queriendo a través de estas medidas o de esas determinaciones obligar a que tenga que retroceder el tribunal constitucional con relación a la emisión de la sentencia constitucional 1010 donde expresamente en uno de sus fundamentos de la decisión señala que en aplicación de la opinión consultiva 028 se deja de lado la posibilidad de que Evo Morales pueda volver a ser postulado probablemente la verdadera intencionalidad es esa y el otro tema con relación a la renovación de estos altos tribunales simplemente es la línea discursiva sí bueno diputado quiero agradecerle por su tiempo que nos ha brindado esta noche justamente para analizar la coyuntura nacional en el tema político y también judicial que se está viviendo en el país gracias diputado le quedo agradecido muy buenas noches que tenga buenas noches también bueno esta es la situación habrá que ver que otras repercusiones se generan tras el anuncio de radicalizar las medidas de presión de parte de los sectores movilizados tenemos información del último momento y nos vamos a ir en este momento con Carlos Ligerón porque lastimosamente una persona perdió la vida en un accidente de tránsito Carlos adelante con los detalles hola buenas noches en este momento nos encontramos en el cuarto anillo entre la avenida radial 10 y tres pasos al frente donde lamentablemente se ha registrado este accidente de tránsito ha perdido la vida una persona de aproximadamente 50 a 55 años de edad cuando se encontraba cruzando la avenida fue embestido por una motocicleta según información preliminar que se conoce el conductor de la motocicleta intentó brindarle los primeros auxilios sin embargo el hombre terminó perdiendo la vida ya el organismo operativo de tránsito se encuentra en el lugar realizando las investigaciones correspondientes vamos a tratar de hablar con los vecinos para ver si esta situación se repite constantes son los accidentes en la avenida no sé como vecinos están preocupados quizás hace falta señalización si puede ser que haga falta pero el joven el señor dice que se le cruzó al mototaxi a la moto amigo como vecinos están preocupados ustedes se ve constante accidente aquí cuando intentan cruzar la avenida claro hay muchas accidentes faltan señalizaciones de tránsito mira ha pasado una hora y recién viene la policía también es un señor de edad ya pucha pero casualmente ha venido el accidente de la atropellada acabamos de ver que acaba de llegar justamente el organismo operativo de tránsito para iniciar las investigaciones correspondientes se conoce preliminarmente que el hombre estaba cruzando la avenida cuando fue embestido por la motocicleta qué pena realmente Carlos lo que acaba de suceder pero si usted me puede mostrar por favor el lugar la zona por dónde exactamente quería cruzar el peatón si no hay señalización si él pasó por los pasos de cebra habían pasos de cebra o no por favor Carlos voy a mostrarle un poco el panorama la zona la imagen que podemos observar es la radial 10 cuarto anillo como de venida hacia la tres pasos al frente están los camellones en este lugar entonces al parecer el hombre intentaba cruzar de la avenida de este extremo por donde está pasando el camión en estos momentos hacia el camellón que es el lado de al medio en estos lugares no existen pasos de cebra para que los peatones puedan cruzar nos encontramos aproximadamente a unos 150 metros de lo que es el semáforo del cuarto anillo de la avenida tres pasos al frente en todo caso las personas tendrían que ir hasta ese lugar para poder cruzar sin embargo como es una zona bastante transitada por lo que hay el camellón y una especie de plazuela donde normalmente se sientan los vecinos de esta zona al parecer el hombre intentaba cruzar hasta este lugar donde también existe un puente peatonal que vamos a mostrarles se me acompañan las imágenes un poquito por este lado este es el puente peatonal Paula que le voy a mostrar por donde tendrían que cruzar justamente los vecinos las personas y este es el justamente lo que podemos observar hay un paso de cebra en este lugar pero el accidente ocurrió en aproximadamente unos 50 metros más adelante es decir que como lo decía ya el testigo al parecer el hombre se le cruzó a la motocicleta y esto provocó el accidente con deslace fatal no ha perdido la vida esta persona de aproximadamente 50 años si hubo imprudencia o no serán las investigaciones quienes lo van a decir y estaremos nosotros atentos a eso sin embargo falta señalización vemos que también es una zona donde pasa bastante el transporte pesado y bueno lastimosamente una persona murió fue atropellado gracias Carlos Ligerón vamos a revisar ahora el panorama internacional y nos vamos hasta Argentina donde un tiroteo ha dejado al menos 5 fallecidos una situación bastante complicada un problema por terrenos aparentemente y a continuación usted va a ver algunas imágenes también del momento del inicio de esta discusión cerró el orto mejor cerró el orto mejor cerró el orto cerró el orto ¿sabes qué te hace mierda vos pedazo de chico? a ver la chica no solo pedazo de grado ¡Van a sacar todos los padres de la plata copa! ¡Van a sacar todos los padres de la plata! ¡Marrillo cagado nativos también! ¡Cara uno de ustedes lo va a vivir así! ¡Van a ver lo que hacen los delegados no! ¡Van a ver! 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 Pero ¿cómo inició esta disputa por terrenos? Vamos a escuchar a continuación el audio de uno de los testigos. Hubo una discusión por tema de la plata porque esta reunión se había convocado para poder, digamos, mantener a los vecinos que mantengan limpios los terrenos. Y sin caso, si un vecino no limpiaba el terreno, la multa era 20 mil pesos y más lo que sería, lo que costaría 10 mil pesos la limpieza del terreno total. Eso es lo que iban a cobrar la multa. Entonces, eso es lo que había. Entonces, supuestamente yo anterior reunión no vine. En esa reunión habían elegido dos personas, tres personas, ¿no? Que eran de tesorero, no sé más o menos eso. Entonces, ayer, por ejemplo, la gente no estuvo de acuerdo en decirles que no estaban de acuerdo que se marchara hoy lo que ellos habían propuesto del tema de las multas. Entonces, terminó la reunión y había mucha gente molesta en ese momento que cuando un vecino mío que está acá estaba afrontando, por ejemplo, como fuera mi vecino y acá el otro estaba tirando con arma. Y mi vecino estaba ahí, dando pecho, de frente. De ahí se generó todos, hay un video donde que empezaron a correr, todos corrimos. Cuando corrieron yo vi que eran de tesorero. Entonces, de ahí nosotros queríamos agarrarlos. Nosotros no teníamos nada. Teníamos, el único momento había ahí ladrillos, agarramos ladrillos, cascotes, venimos. Yo estaba con un J ahí, tenía que correr descalzo. Yo vine por acá y todos los vecinos corrieron por acá. Los vecinos venimos disparados y los tres chicos vinieron de allá, desde ahí encima, que es la reunión, por acá, disparando, disparando. Sin duda alguna, esto dejó mucho luto y dolor. Un familiar de una de las víctimas dice que le prepararon una emboscada. Nos citaron para una reunión vecinal para mejorar las calles. Pero un vecino ya tenía problemas con los delegados y, pero eso se tenía que hablar después de la reunión. Cuando, cuando terminó la reunión, el vecino dijo, trae el parlante, vamos a poner las evidencias de las delegadas, dijo. Y ahí aparecieron tres tipos armados. Y uno le reconoció y le dijo, ¿qué andas con la capucha? Sacá lo que tenés ahí. Cuando sacó, tenía arma y aparte, y tenían dos más armas. Empezaron a disparar a los niños y a las mujeres, a todos los que estábamos amontonados, ahí empezaron a disparar. Cuando, a mi pareja cuando corrió, yo ya no me fijé, nadie más corrió, agarrar a los niños, ponerles detrás del auto. Le grité ahí, vení, vení para acá, no vayas. Y me dijo, no puede ser que permitamos que disparen a las mujeres y a los niños. No, les hay que agarrar, no pueden hacer. Si los dejamos, van a volver. Él corrió junto con mi hermano y varios vecinos más corrieron. Y ahí les tenían preparado otra emboscada atrás. Porque ellos cuando corrieron hasta una montañita, estaban subiendo, fueron con tierras, bolas de tierra, no con piedra, porque no había nada. Los otros les disparaban, les disparaban y ellos tiraban lo que agarraban. Cuando pasaron eso, ahí les dispararon a todos de canto. Hoy en día, repito, nunca ha pasado en la historia de la Comunicidad Boliviana en la Argentina. Se va a hacer llamamiento también a la Fiscalía para que haga el seguimiento. Y lo más importante, a las autoridades consulares, exigir, y si no van a estar presentes, la inmediata renuncia de todos los viceconsulados, más que todo de la matanza. Y quien se refirió al tiroteo fue el vocero de la Presidencia de Argentina. Es un tema estrictamente provincial que atañe a las autoridades de la Provincia de Buenos Aires. Por supuesto que nos parece un hecho penoso y lamentable. Y por supuesto estamos consternados por la cantidad de muertos y heridos que ocurrieron. Evidentemente el Estado tan presente no está en esos lugares, ¿no? Han hecho tanta publicidad del Estado presente y de repente vemos gente matándose por, en este caso, en el partido de la matanza, por lograr un pedazo de tierra. Así que nos parece todo un hecho lamentable y el contexto en el cual ocurre nos parece tan lamentable como el hecho mismo. Cinco personas fallecieron en este hecho. Y vamos a revisar los datos justamente de aquellas personas que perdieron la vida por tierras, por no limpiar unos terrenos, que era lo que decían hace un momento los que escuchábamos. Bueno, Tomás Hueldo Velázquez Chávez, de 28 años. Leonel Enzo Tucotapia, de 29. Eduardo Rivera, de 23. Son las tres primeras personas. Tenemos los otros dos, Luis Fernando Vasco Pé, de 16 años, y Gregorio Mamani, del cual no se tienen mayores datos al respecto. Bueno, las imágenes son impresionantes de los fallecidos en este conflicto por tierras, el cual ahora tiene en vilo a la gente y también preocupados a las autoridades en Argentina. El siguiente video nos llegó desde la zona de la avenida Piraí, Cuarto Anillo, donde un motociclista filmó a un policía supuestamente pidiendo dinero por una infracción. Señores, aquí les muestro al Paco más maleante que hay en Santa Cruz. Este es el Paco más maleante que puede haber, esta es su moto, mirá. Anda todín o lo odiado de aquí para allá robando, haciendo platita, caramba. Buenas, buenas, ¿cómo están? Quería saber qué le estaba pidiendo el policía. Porque aquí el señor policía ya es bien conocido por pedir plata. Es bien conocido. Y en la zona del tercer y cuarto anillo de la avenida Bush se registró un incendio, donde una persona resultó afectada. Un incendio de tipo estructural aquí por la avenida Bush. En un cuarto la afectación no ha sido mucha, gracias a Dios. Los vecinos han colaborado bastante en la extinción. Actualmente está bombero de la policía determinando la causa a raíz del incendio. Una persona que estaba con intoxicación por monóxido está siendo atendida por bomberos del DEM. Bueno, y se logró controlar a tiempo el incendio. ¿Cuáles serían las causas preliminar que se conocen? Todavía no tenemos ningún dato. Bomberos de la policía está haciendo la investigación para dar con la causa el incendio. ¿Un taller? Es una especie de taller. Me imagino que debe ser electromecánico el taller. La cantidad de equipos que hay son bastantes y los vehículos también. Gracias a Dios se ha salvado todo el material. Bueno, todo el material que estaba para alguna reparación o algo así. ¿Es una habitación lo que se ha quemado? Sí, es un cuarto. La parte, aparentemente como fuera una especie de cuarto pequeño o algo así, con un baño independiente. Arrancamos con el primer tiempo aquí en la cancha. Guavirá puso primera y arrancó la pretemporada con miras al torneo por series. Trece jugadores que vamos a presentar, nueve jugadores profesionales y cuatro jugadores de la división inferior del club Guavirá que son los que están subiendo a primera categoría. Inició la concentración cerrada en Casacampo de Guarnes. Al proyecto que es de Guavirá, para poder llevarlo a lo más alto posible a este club que se lo merece por el esfuerzo que están haciendo aquí el presidente Rafa, más su directiva. Guavirá jugará en el grupo C junto a Always Ready, Laude Vinto e Independiente. Lo podamos levantar nosotros a lo más alto posible. Son los artífices, siempre digo, de lo que pueda suceder en Guavirá este 2024. Y Guavirá ya sumó a dos nuevos refuerzos nacionales que también juegan en la selección boliviana, Moisés Villarroel y Tonino Melgar, que ya pasaron sus pruebas médicas. Gracias a Dios ya estamos acá, contentos, contentos por estar acá en Montero. Me ha tocado venir muchas veces acá a Montero a jugar, puesta a jugar acá a Montero. Todavía cuando uno viene visitante hay mucha presión, entonces eso es lo que me toca ahora que voy a jugar de local. Ya terminando de hacer las revisiones médicas, todo bien, o sea, adiós, así que ya con mucha gana y ilusión de arrancar. Se le promete, creo que mucha garra, mucha entrega de parte mía, así que vamos a tratar de que este sea un grandísimo torneo para el club. Y Royal Party, mediante sus redes sociales, ya confirmó que la FIFA le levantó el castigo y que podrá mantener justamente y va a poder reforzar su equipo. Porque mira lo que dice aquí, el club deportivo Royal Party informa que la FIFA levantó la sanción. Nuestra institución puede habilitar jugadores para la presente temporada 2024, así que es uno de los equipos. Ahora faltan cuatro, porque recordemos que Blooming aún tiene una sanción y el TAS y la FIFA aún no le han dado el veredicto bueno para que ellos puedan levantar el castigo y habilitar jugadores. Pero por lo menos Royal Party sí puede habilitar. Ahora falta saber qué pasará con los otros equipos que aún continúan en la lista de la FIFA. De esta manera finalizamos el primer tiempo aquí en la cancha y continuamos con más noticias aquí en el día. Y en Santa Cruz, aparte de pensar en el retorno de las clases, también se está hablando mucho de carnaval. Y por supuesto ya se llevó a cabo la segunda preca donde la reina realmente se lució. Estuvo espectacular toda la comparsa. De hecho, se habla mucho de la puntualidad de la comparsa coronadora y también de sus trajes en honor a los Tauros. ¡Fuerza, ansioso! Ansiosa ya porque empieza esta preca. La verdad que muy feliz, mira, en compañía de los Tauros, algo histórico para Santa Cruz. Estoy emocionadísima, agradecida con todo el pueblo cruceño. Les agradezco de todo corazón por todo el cariño brindado. Esta preca realmente va a ser inolvidable y todo el carnaval. Se viste de pieza, va llegando el carnaval. Los conciosos estamos felices porque vamos a coronar. Carnaval, la dicha de el campo, la alegría de la ciudad. La gran fiesta del pueblo cruceño, paz, trago y amistad. Las compasas pasan ya, por la calleja, por la ballineada. Presidente de los Tauros, una comparsa tradicional cruceña. Así es, muy contentos, muy felices. La verdad que se ha creado una expectativa inusitada. Estamos muy felices compartiendo con los ociosos y con todos los comparseros que nos hemos reunido acá en esta segunda preca. Y en esta ocasión, los ociosos le están brindando un homenaje a los Tauros. ¿Por qué? Ellos son los que abren el corzo, ¿no? Es una comparsa que tiene 75 años de vida. Entonces, ellos se merecen un tributo como este que estamos haciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué sentís? Siento emoción, siento lo mejor porque ella es muy buena, ella es muy buena reina. Y hay que agradecer a Santa Cruz que la han elegido. Está muy bella, está muy hermosa la reina. Está espectacular, muy bella. Espectacular el carnaval, disfrutando con los sobrinos, con los hijos. En todos lados festejan el carnaval, pero aquí lo festejamos con el corazón. Amigos de Bolivisión, todo Bolivia, gracias por tanto cariño. Un saludo grande, un beso grande de parte de su soberana del carnaval. En Instante C, al día. Filas no hay que hacer. Filas hay por doquier. Se acaba el tiempo de descanso. Lista de útiles van preparando. De vuelta a la rutina. En Instantes. Bolivisión. Filas no hay que hacer. Filas hay por doquier. Se acaba el tiempo de descanso. Lista de útiles van preparando. De vuelta a la rutina. Ahora. Únicamente hoy día no tiene por qué ir a hacer filas, sino ya está su cupo, ya establecido en esa unidad educativa. Sillas, carpas, sillones, todo es válido a la hora de reservar un cupo en las unidades educativas, hoy que arrancaron ya las inscripciones de la gestión 2024. Bueno, no nos queda de otra, pues, ¿no? ¿Desde qué hora están? Estamos desde el día sábado, en realidad, nosotros haciendo cola, haciéndonos turno con los muchachos. Y, bueno, anoche nos tocó ya quedarnos a dormir. Mi preferencia tienen los que tienen hermanos y luego vamos a ver si hay un cupo para que podamos ingresar nosotros, ¿no? Difícil encontrar un cupo. Sí, difícil. ¿Usted ya había colocado la silla también acá? Sí, coloqué la silla, pero también vine a dormir. Nuestros estudiantes antiguos están automáticamente inscritos. No hay por qué modificar o por qué, perdón, no hay por qué ir a ratificar la inscripción. No hay, no hay, no es necesario que el director o la directora convoque a estos estudiantes. No, pues, no debe ser así en fila, ¿no? Debe nomás inscribir como es normal, como era más antes. Ahora mire la fila, todas anumeradas ahí. ¿Complicado para los padres de familia? Sí, complicado, porque muchos tenemos que trabajar y esto nos perjudica la inscripción. Está en marcha las inscripciones escolares de la gestión 2024 y veíamos la situación. No cambia, es la misma de todos los años. Bueno, fue un día bastante intenso para algunos padres que terminaron quejándose porque en algunas ocasiones incluso ellos decían no me quieren inscribir a mi hijo, pero vamos a ver la nota y después lo analizamos. Estamos recibiendo primero a nuestros alumnos de acá y después ya hay cupos, pocos cupos para los nuevos, pero para nuestros alumnos están ya llenos. Padres de familias ajetreados, unos parados más de tres horas, otros con niños en brazos, esperando inscribir al mayor y la gran mayoría con caras de cansados. Además de maestros con barbijos y alcohol cuidando las medidas de bioseguridad por el COVID, fue lo que se vio en la primera jornada de inscripciones escolares. En el módulo educativo 24 de septiembre hubo gran afluencia de padres de familia desde muy temprano. ¿Su hijo a qué curso va a entrar? El tercero de secundaria. ¿Es nuevo o antiguo? No, antiguo, lo retiré y voy a hacerlo ingresar de nuevo. Una hora, digamos, antes de hacer la fila para llegar y tomar un lugar. ¿Y pudo inscribir a su hija? Por suerte sí, gracias. ¿A qué curso? Segundo de secundaria. Hay bastantes padres de familia, ¿no? Sí, bastantes. En el turno de la mañana, por ejemplo, no se pudo ingresar porque no había ya vacantes, digamos, en el curso. Ni primero ni segundo no hay. ¿Cuántos cupos nuevos hay en esta unidad educativa? Solamente por curso hay cuatro, cinco, dos solamente. No hay más. Alta demanda hay, sobre todo en los primeros. Algunos padres de familia llevan más de cuatro horas a la espera de una respuesta por parte de la unidad educativa para ver si su hijo tiene cupo o no. Desde las once de la mañana estoy, sí. ¿Ha sido fácil, difícil poder inscribir a su hija? No le he inscrito porque está inscribiendo, le ha dado preferencia a los de otros colegios alrededor y mi hijo viene del distrito uno. Entonces, si hay campo, me lo van a inscribir. Estoy esperando. Yo estoy queriendo meterla desde el año pasado acá a mi hija y me indican que no hay siempre cupos, que no hay cupos. ¿Una jornada difícil para ustedes esta? Para mí sí. Ahorita en este momento sí, porque me pone en dilema, porque están mis dos hijas que quieren estar juntas. Y a una no la voy a poner un colegio y a otra otro colegio. Bueno, volvimos a la rutina. Veíamos a padres que estaban bastante fatigados justamente para poder inscribir a sus hijos y algunos no pudieron hacerlo. Pero, ¿por qué se está dando esta situación? ¿Y tendrá alguna solución justamente para estos padres que buscaban un cupo para sus hijos? Esas preguntas se las voy a trasladar a nuestro invitado especial. Ya se encuentra con nosotros el licenciado Nelson Meri Alcocer Coca, quien es el director departamental de Educación. Profesor, bienvenido. Buenas noches. Gracias por la cobertura y por el espacio. Un saludo cordial. Y bueno, estamos acá presentes para poder también despejar dudas y de repente también aclarar la situación que estamos atravesando. Bueno, el ministro decía que no eran necesarias estas filas, pero algunos padres dijeron que sí son necesarias para poder encontrar un cupo porque están escasos. Bueno, prácticamente escuchando las noticias, ratificamos lo que el ministro de Educación aseveró de que no deberían haber las filas. Siendo que hay una etapa de preinscripción que se hace una gestión anterior, en el mes de noviembre de la gestión 2023, ya se hizo la preinscripción. En estas unidades educativas que denominamos de alta demanda, se hace a través de... La última instancia son los sorteos. ¿Quiénes tienen preferencia? Aquellos que tienen hermanos en la unidad educativa. Primero, los del barrio, con una certificación de barrio, de luz, agua, etc. Y por último, tenemos aquellos padres de familia que trabajan en cercanías a la unidad educativa. ¿Pero cómo se tienen esos datos? ¿Uno tiene que llevarlos justamente hasta la unidad educativa? ¿En esta fecha? No. ¿O antes? Ya se hizo en el mes de noviembre de 2023. Ok. La unidad educativa apertura los cupos. Tiene 20 cupos para un curso y lo que procede a hacer es hacer un... Tengo 20 cupos. Entonces, ¿quiénes tienen primera preferencia para cubrir esos 20 cupos? Hermanos. Son cinco hermanos, bueno, cinco. Me quedan 15 cupos. Entonces, ¿a qué sigo procediendo? ¿A quiénes? A los que viven en el barrio. Tengo, ocupo unos cinco, tengo otros cinco más. Voy habilitando a aquellos que trabajan, los padres, madres o tutores, trabajan alrededor de la institución. Sigo teniendo cupos, procedo al sorteo. En el sorteo, bueno, ya se hace al azar. Quien pueda, diremos, ingresar, ingresa. Pero hay un factor importante que quiero también aclarar. He estado escuchando y prácticamente hay una mala información. La madre de familia, por ejemplo, que decía, lo inscribe a mi hijo a segundo de secundaria, no tenía por qué estar hoy día presente en la institución educativa. De acuerdo a la resolución ministerial, y esto lo hemos socializado, lunes 15, martes 16, miércoles 17, es la inscripción de estudiantes nuevos. Ya. Solamente inicial, primera sección, segunda sección, lo que conocemos como kinder y prekinder. Son nuevos porque van por primera vez al sistema educativo. Y primero de primaria y también primero de secundaria. Exactamente. Solo ellos deberían estar las mamás el día de hoy. Y el 18 y 19, jueves y viernes, recién se les tiene que atender a aquellos estudiantes, como decía la señora, cambio de domicilio. De barrio a otro barrio, de departamento a otro departamento, de provincia a capital. Esos son los dos días para atenderlos exclusivamente a ellos. Profesor, perdón, pero ahora, por ejemplo, si vemos esta fila justamente es porque tal vez algunos padres han tenido un cambio de domicilio, de trabajo o algo, y esta unidad educativa les queda cerca, pero obviamente quieren ganar un cupo porque también son escasos en realidad, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, no encuentro cupo en este colegio donde quiero inscribir a mi hijo porque me queda cerca? Bueno, lo primero que el padre de familia tiene que entender, y creo que toda la sociedad de Santa Cruz, Santa Cruz es el departamento más grande en territorio y de mayor población. El crecimiento vegetativo es tan acelerado que aumenta la necesidad. Y hay un fenómeno importante que yo lo he estado repitiendo, es el fenómeno migratorio. Año tras año, de los distintos departamentos, vienen familias enteras, completas, con niños, jóvenes, adolescentes, y eso hace de que Santa Cruz tenga mayor necesidad, mayor demanda de espacios, y obviamente prácticamente son los conflictos. Pero sin embargo, hoy día hemos visitado a través de los subdirectores que también son los responsables en esta etapa, y con total normalidad. Sabemos que, bueno, también hay que tomar en cuenta que es el primer día. Exacto. Y siempre el primer día nos desesperamos. Entonces, inicia hoy, seguramente mañana, pasado, ya va a estar todo con, al menos, estamos seguros que va a ser con total normalidad, va a haber poca afluencia, y vamos a poder subsanar de repente estas filas. ¿Y qué se puede hacer para darle una solución definitiva para que otros años no vuelva a darse esta situación? ¿Ustedes han pensado tal vez en alguna solución que sea ya definitiva? Bueno, mire, se ha optado como una estrategia a lo que corresponde la preinscripción, porque esto no había, anteriormente en gestiones pasadas no había. Esta preinscripción ha sido una estrategia para poder un poquito también aminorar, diremos, nuestra afluencia el primer día de clases, y la otra estrategia que se ha tomado en cuenta es la inscripción automática. Eso hace de que el padre de familia no se apersone, porque su hijo ya está inscrito automáticamente. ¿Cómo lo confirma? Con la presencia física. Pero obviamente seguiremos trabajando, habrá otras estrategias, tal vez un poco digitalizar para evitar estas filas, digitalizar la inscripción, y bueno, de esta manera también desburocratizar todas esas filas, el papeleo, creo que sería una buena estrategia que seguramente se lo va a trabajar. De hecho, si es una estrategia interesante, ¿se podría trabajar tal vez para la próxima gestión? Sí, sí, sin duda alguna, nosotros vamos a siempre apostar a mejorar la calidad educativa, y sobre todo es un gran desafío, entrar también en la era tecnológica sería muy interesante, digital, y creo que así ya evitamos las filas y uno sabe dónde hay cupo, entonces yo creo que sería algo interesante que lo vamos a plasmar y lo vamos a proyectar también como departamento, una sugerencia. Sería bueno, ¿no? Imagínense que empieza en Santa Cruz, luego se replica a otros departamentos, así que sería bastante interesante verlo para poder, de hecho, evitar que se den esta clase de situaciones que año tras año nos generan estos conflictos, malos entendidos, mala información que circula también, que provoca molestia a veces innecesaria también en la población. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. No, el agradecido soy yo, muchas gracias por la entrevista, siempre informando a la población, y una vez más pedirles siempre la paciencia a los padres de familia que estamos trabajando para poder garantizar el derecho a la educación. No puede haber ningún factor para que podamos evitar ese derecho que tiene el estudiante a la educación. Gracias, profesor, por la información. También nosotros vamos a estar al pendiente de cómo se lleva a cabo este proceso de inscripciones para esta gestión escolar. Lo cierto es que el inicio de clases ya está cerca y quienes están haciendo números en su cabeza son los padres de familia para comprar la lista de útiles. Con las inscripciones llegan las listas de útiles, ¿cierto? ¿A toda la lista va a comprar? Sí, no todo, a lo que puedo. No hay que gastar mucho en Navidad y Año Nuevo para juntar para alrededor del colegio. Ya la veo con la lista de útiles en mano. ¿Cuánto le sale su lista? Yo tengo dos niños y más o menos son 3.000 bolivianos en los dos. 1.500 por cada uno. Alrededor de 1.500. ¿Y en eso? Pero usted, ¿cuánto tiene presupuestado ya? Bueno, más o menos como unos 800, 900 bolivianos que más o menos me cuesta la lista. ¿Con textos o sin textos? Sin textos. Solo lista de cuadernos, cosas así, colores y nada más. Tratando de preguntar todavía, todavía no, sí. ¿Alistándose para cuando le den las listas? Ah, eso sí, preguntando precios. Bueno, ¿y cuánto más o menos le llega a costar su lista de útiles? 300, 400, aparte de los libros. Los libros, los libros, sí. ¿Y qué curso? Ya secundaria toditos ya. ¿Colegio particular, fiscal? Particular. ¿Ejemplo, qué compra ahorita? Lápiz, lápiz de color para los signos de matemática y hoja de carpeta voy a comprar. ¿Alguna? ¿Estás emocionada de volver a clase? Sí, a encontrarme con mis compañeros y conocen mi nuevo profesor. Es momento de devolver esa sonrisa hermosa que conquista al mundo. Y es que el Rotary está realizando cirugías gratuitas del labio leporino y también de paladar hendido. Aún hay varios cupos. Tenemos que aprovechar al máximo que tenemos hoy el apoyo de Rotary Cilaria en esta actividad con los doctores de HTC que nos están visitando desde Estados Unidos. Tenemos a más de 30 personas médicas de mucha calidad, anestesiólogos, que son expertos en esto, en cambiar la vida a muchos niños. Hasta el momento ya se han operado los primeros seis. La verdad que ayer tuvimos mucha afluencia de pacientes, pero queremos justamente aprovechar la ayuda que ellos nos están brindando de poder cambiar la vida de muchos más niños, ya que al cambiar la vida de ellos cambia también el de la familia. Llegó una doctora odontóloga, que ella me lo devisa cada 15 días. Y bueno, de ahí me enteré de esto, de la asociación de campañas de Rotary. Y bien, ellos me lo van a operar y ahorita tiene seis meses él. Justo ahora ya recibe su operación. Estoy contenta, sí. Yo quería darle gracias a la doctora. Un poco triste, pero después ya lo acumulé. Sentí que después iba a estar bien con la ayuda de Dios. Y va a sanar, mi bebé. Viene la ayuda de Rotary. Sí, sí. Me siento contento y feliz. Tipuani está bajo el agua. Familias enteras lloran por todo lo que han perdido y porque ahora incluso no tienen un lugar donde poder pasar la noche. Esta seguidilla de imágenes quedarán en el recuerdo de un momento doloroso. Una tragedia es lo que se vive en la localidad de Tipuani, ubicada en la provincia Larecaja del Departamento de La Paz y a 277 kilómetros de la ciudad. Ya en la carretera se puede ver la magnitud del agua y la fuerza con la cual se dirige a la población. La lluvia fue intensa este fin de semana y ahora provoca el miedo de quienes han visto sus viviendas totalmente inundadas. Se vieron sorprendidos, salieron de noche y sin importar nada, buscaban refugio con el agua hasta la cintura y en algunos sectores incluso hasta el cuello. Los colegios e instituciones están así, a horas llenas de agua, paredes remojadas y donde supuestamente los pobladores iban a buscar refugio, también está inundado. El agua se ve que ha llenado los patios, han muerto animales, aunque este perrito y este gatito son rescatados. Aún las gallinas piden auxilio, desorientadas, sin saber qué sucede. Ellos vieron de cerca cómo otros animales no pudieron salvarse. Se habla de que colapsaron dos muros de contención que protegían el pueblo, también de la irresponsabilidad de algunas autoridades y su falta de atención en esto. La comida que muchos guardaban, todo se ha perdido. Ni qué hablar de la ropa, camas, catres, roperos y la incertidumbre que crece. Al no saber cómo se va a volver a empezar, las madres lloran, los padres se toman de la mano y tratan de ayudarse mutuamente. Pero, ¿a dónde irán? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde tendrán tranquilidad? Los planes se han venido abajo y ahora hay que recuperarse, pero el apoyo del Estado es fundamental para que exista una esperanza en ellos, de que pueden salir adelante de esta verdadera tragedia. Estamos iniciando una nueva semana y lo que está preocupando, pero sobre todo a las autoridades, todavía sigue siendo el tema del COVID. Bueno, resulta que hemos vuelto a visitar los puntos de toma de pruebas de COVID y las personas ya no están asistiendo como antes. Entonces la pregunta es, ¿habrá bajado el índice? ¿Hemos reportado hasta el cierre de la semana 2 5.158 casos? Como ven, es un número o una cifra elevada, preocupante. La anterior semana, aquí en el coliseo del Distrito Municipal número 2, donde se están haciendo las pruebas de COVID, era lleno de personas. Ahora solamente hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Tal vez que está bajando la producción en los puntos masivos, ya que la semana pasada ya se habilitaron diferentes puntos de toma de muestras. Entonces eso está ayudando a que la gente no espere mucho por una prueba. ¿En esta nueva semana el tema del porcentaje de positividad ha aumentado o sigue el 50%? Está disminuyendo de poco en poco, pero todavía no tenemos que bajar la alarma, entonces hay que estar nomás cuidándonos todos los días, usando el barbijo, el alcohol en gel. ¿Cuántas pruebas se ha hecho hasta el momento? Hasta el momento vamos realizando alrededor de 150 pruebas. ¿Y de las 150 cuántas salieron positivas? Alrededor del 50% al 40%. Tenemos 58 pacientes internados, dos de ellos intubados, cuatro con síntomas moderados y el resto ya están en observación para ser dados de alta. Pedimos nuevamente a la población que practique las medidas de bioseguridad, uso de barbijo, lavado de manos, desinfección del vano con alcohol y lo más importante, ante cualquier signo o síntoma de la enfermedad, tiene que acudir al centro de salud para ser diagnosticado y tratado a tiempo. Usted vio a este coliseo, el distrito municipal número 2, donde aparte de realizarse pruebas de COVID, se hace otra actividad. Resulta que se hace deporte, entonces ahí nos preguntamos qué irresponsabilidad en todo caso, ¿no? Porque hay riesgo, uno, de que a cualquier persona le llegue un pelotazo, pero dos, de contagiarse también de COVID-19. Esto es para hacer deporte. Miren la juventud, bella la juventud. Esto es lo que debemos hacer nosotros acá. Ellos que vayan a buscar un hospital, una plaza o algún lugar donde ellos puedan hacer su trabajo. En el coliseo del distrito municipal número 2, hay bastantes jóvenes haciendo deporte. Jóvenes que no tienen más de 17 años. Pero lo que llama la atención es que a un lado del coliseo, dentro, donde están ellos haciendo este deporte, el voleibol, se están haciendo también las pruebas de COVID. ¿Esto está bien? Es incongruente. Yo anteriormente le pregunté a los profesionales y me dijeron que con una distancia de metro y medio no hay ningún tipo de riesgo. Pero de todas maneras, ¿no? Este es un coliseo, es un polideportivo, buxal, basquetbol, voleibol, y se trabaja. Miren, los tres cantidades de chicos aprovechando el predio, teniendo un riesgo ahí. Deberían irse por lo menos al estacionamiento, pues. O buscar un lugar un poquito más apartado donde estén los chicos, para que no tengamos ningún tipo de riesgo. Traigo a mi niña para que entrene y me parece mal, ¿no? Que el punto para tomar muestra COVID sea aquí porque hay varios niños y es un riesgo para nuestros niños. Hace rato que pedimos, pidiendo, ¿no? Que los trasladen a centros de salud o a otras zonas, pero la verdad que no. A Dios por el momento, los chicos, los jóvenes, ni uno se ha enfermado todavía. Pero el primero que caiga, yo creo que todos los padres tenemos que protestar porque la verdad está mal que hagan otra vez la prueba de antígeno nasal aquí. Porque el coliseo es para que entrenen, para hacer deporte, no para que vengan a hacer un antígeno nasal. Para eso están los centros de salud, ¿no? Yo creo que deberían llevarlo para allá. Hablar con la subalcaldía del distrito municipal número 2, ¿se va a hacer algo por parte de los padres? Sí, sería bueno hacer eso para que así también ellos lleven a otro lugar, ¿no? Para tomar sus muestras. Porque realmente aquí, para nuestros niños, no está bien. Yo solamente hablé con los encargados, que son los profesionales, eso. Me dijeron a mí que no había ningún tipo de riesgo porque a un metro y medio y punto, se acabó, ¿no? Pero el criterio de cada quien es así. ¿Estas clases son privadas, son de la alcaldía? No, son de aquí nomás, del distrito, ¿no? Llegamos hasta la subalcaldía del distrito municipal número 2 para así poder conversar con la subalcaldesa y tener una respuesta para ver este tema de los cuales se están quejando los padres de familia. Sin embargo, ella no se encontraba. La subalcaldía no está. Ha salido una reunión ella. Ya, lo que pasa es que padres de familia y profesores que hacen parque y voleibol están quejando porque en el coliseo del TM2 están haciendo deporte y también en una esquina están haciendo las pruebas del COVID. Ya, pero eso no es solamente en ese coliseo, ¿no? Es en todo coliseo a nivel del departamento de aquí en Santa Cruz. ¿Es también el frente que podemos consultar eso? Ella está, ahorita no está, pero no es solamente en nuestro coliseo. En el distrito 1, donde hay coliseos, los distritos, todos están con los del COVID. Debería suspender, bueno, sus actividades, digamos. Los casos de COVID-19 se disparan en nuestro departamento y vamos a revisar las siguientes cifras. 5.156 son casos positivos que se han detectado en el departamento de Santa Cruz. Continuamos con el siguiente porque 58 pacientes se encuentran internados actualmente y también 17.000 vacunados. Para evitar que la cifra aumente en nuestro departamento hay que cuidarse. Mantengamos las medidas de bioseguridad, tanto el barbijo como el alcohol en gel y también la distancia para evitar que esa cifra que vimos en un principio continúe aumentando. Cambiamos ahora de información porque dieron el último adiós a un padre y a su hijo que murieron ahogados en cuevas. A mí me llamaron, tampoco podía creerlo. Pasó de repente. Porque yo los esperaba felices en casa. Quiero que se investiguen porque... ¿Soron de paseo solamente? Solo de paseo. Nada más de paseo a vacacionarse. Es lo que sucedió. ¿Qué dijeron ellos cuando estaban saliendo al paseo? Estaban felices que querían ir. Porque a ellos les gustaba vacacionarse, digamos, no es todos los días. Entonces decidieron ir para allá. ¿A cosas a qué se dedicaban? Empleados. Como todos. ¿Su niño tenía algunos sueños? Sí. Tenía él, jugaba pelotas, fútbol. Sus compañeritos no han venido porque están lejos, ¿no? Les quedan muy lejos. ¿Venían ser futbolistas? Sí. O doctor, decía. Mi hijo era aplicado. Me duele harto. Me duele en el alma. Pido que se aclare esto, que ponga a alguien que lo salve, tal vez otra sería la historia. Y no esto. ¿Salva vidas? No hay. No hay eso. Me duele tanto. Pero si hubiera estado ahí, yo diera la vida por mi hijo igual. ¿Quién vela entonces por la seguridad de los viajeros en estos paseos? Bueno, se lo consultamos a la autoridad pertinente. Bueno, como gobernación y como dirección de turismo y cultura, primeramente nos encontramos consternados por esta irreparable pérdida, tanto del papá como del hijo. Nosotros, si bien regulamos ciertas actividades económicas, no tenemos tuición legal sobre este tipo de actividades recreacionales, ¿no? Nosotros estamos ahorita actualmente trabajando para una ley para regir todo este tipo de establecimientos recreacionales donde podamos categorizar y podamos ver una norma para tener todo este tipo de parámetros que deben tener estos lugares que deberían, ya que actualmente están dando este tipo de servicios al público, tener letreros, tener señaléticas y demás, ¿no? Para información del turista. Cuando se va de paseo turístico, ¿debería irse con un guía? ¿La gobernación cuenta con eso? Exactamente, la verdad es que todos los turistas deberían acercarse a los guías turísticas que tienen el permiso de la gobernación porque nosotros emitimos un certificado, una licencia al guía turística que está, un credencial, ¿no?, que está debidamente certificado para ofrecer este servicio al público. Hacen un curso, obviamente, que están bajo nuestra ley, ¿no?, para ofrecer este tipo de servicio. Hace un momento, lo decía el director departamental de Educación, no hay por qué hacer filas para encontrar cupos, es porque están garantizados. Sin embargo, hay protesta a esta hora de la noche, Diego Ardaya. Usted se encuentra con padres de familia quienes están exigiendo cupos. Adelante, buenas noches. Queremos cupos, queremos cupos, queremos cupos, queremos cupos. Mire, este es uno de los métodos que ellos utilizan, los padres de familia, justamente, no parece, pareciera una tertulia, pero no, lo que ellos hacen es traer sus asientos, sus sillas, sillones, para asegurar un cupo. Nos encontramos en la zona de la Virgen de Luján. Señora, comentemos, ¿qué está pasando en este lugar? Nosotros, mire, estamos preocupados, porque somos padres, hay padres que están durmiendo desde el día jueves, día sábado, a este momento. Aquí en este colegio funcionan tres turnos, el turno de la tarde y el turno de la noche ya han inscrito. Es la indignación, es la indignación de los padres, porque aquí también nos están comentando, señora, ¿desde qué hora están aquí? Buenas noches, joven. Nosotros estamos en realidad acá desde el día viernes de la mañana para poder asegurar un cupo para nuestros hijos. Pero el director, el día de hoy, estuvo en el colegio, pero no nos atendió. El colegio estuvo cerrado toda la mañana en este establecimiento. No se atendió a más de 200 padres que estábamos acá presentes, esperando de que él abra el colegio para que podamos entregar nuestros documentos. ¿Qué pasó? Nos mandó a decir con su secretaria de que no había director aquí, que iban a habilitar un nuevo director que estaba dando examen y que estaban esperando darle su memorándum a ese director para que él pueda abrir las inscripciones. Pues todo resultó ser mentira, porque ahora resulta que el mismo director del año pasado es el que está trabajando y simplemente no nos atendieron. Salieron después nuevamente la secretaria a decirnos de que no nos preocupemos que por hoy, mañana, nos iban a atender, que vamos a nuestras casas y que no nos asoleemos toda la tarde. Entonces, nos fuimos a la una de nuestros hogares a atender a nuestros hijos, ya porque estuvimos toda la noche, anoche durmiendo, y el hombre, con unos cuantos padres de familia, les pidió inmediatamente que le entregue los folders, dejándonos a todos los padres por fuera. Ahora, ¿qué es lo que nosotros exigimos? Pedimos, exigimos a las autoridades pertinentes que por favor vengan mañana a fiscalizar que este señor haga lo que es correcto, recibir por orden de fila a todos los padres los documentos para que podamos nosotros inscribir a nuestros hijos a secundaria, que es lo que nosotros queremos. ¿Cuántos padres están aquí reunidos? Ahorita no vemos mucho, no vemos más de 60, 70 padres de familia, pero nosotros estamos de acá desde, como le digo, desde el viernes a la mañana, y somos más de 250 padres de familia. ¿Se van a mantener esta noche? Nos vamos a mantener hasta que el director de la cara nos atiende y nos inscriba a nuestros hijos. Es la indignación que se puede vivir aquí en este colegio Elvira Parada, donde los padres están desesperados buscando cupos por sus hijos, haciendo fila desde el día viernes, aseguran. Van más de 12 horas hoy en este lugar, afuera del colegio, y es la indignación que se muestra. El famoso cupo escolar, así comienza el año escolar 2024. Impresionante, ¿no? Este segundo día de inscripciones, que debería ser también solo para alumnos nuevos, pues mantiene en ascuas a las personas, a los padres de familia que necesitan cupo, también para otros alumnos que puedan ser, por ejemplo, de segundo de secundaria en adelante, o de segundo de primaria en adelante también, que tendrían que esperar en todo caso para la inscripción, que sería el miércoles y el jueves. Pero están queriendo adelantarse, no hay los cupos suficientes, es lo que denuncian, llevando la contraria prácticamente a la corriente que llevan a cabo las autoridades de que sí hay cupos. protestan por falta de cupos, y lo decíamos, parece un problema de nunca acabar. Y por supuesto estaremos haciendo seguimiento a lo que sucede en este colegio. Diego, ¿hasta dónde llega la fila? Si nos puede mostrar. Diego, no sé si me puede escuchar, parece que la fila que están haciendo los padres de familia está dando la vuelta al colegio. Sí, prácticamente está bordeando el colegio y, bueno, son más de lo que podemos observar acá, que hay más de 100 padres, ¿no? Que están, miren, en las condiciones en las que se echan, le ponen cartón, ponen una colcha, buscan la forma de adaptarse y, bueno, poder encontrar un cupo. Está también por números, pero vemos ahí por nombres de los niños que están intentando entrar a este colegio. Impresionante, ¿no? Bueno, así está terminando el día y este primer día, en todo caso, de inscripciones escolares. Gracias, Diego, por la información. Y, bueno, vamos a darle vuelta a la página y vamos a hablar del Carnaval de Río que se están preparando en el Zambódromo. Ya diferentes escuelas se están preparando los bailes para este Carnaval 2024. ¿Qué les parece? Qué lindo, qué lindo. Me gusta mucho el Carnaval de Río, pero yo me quedo con lo nuestro. Bueno, yo les cuento que igual los ciudadanos asisten gratuitamente a los ensayos donde se contagian también y de entusiasmo que esperando que este Carnaval 2024 esté lleno de personas estiman por lo menos llegar a un millón. De seguro, de seguro lo van a cumplir porque también ha sido denominado como el mejor Carnaval del mundo, entonces muchísimas personas pues van y lo visitan. Además no falta nada, ya debe estar todo llenísimo por allá, reservados los hoteles de manera impresionante. Un alfiler ya no debe ni entrar ahí. ¿Ustedes han ido al Carnaval? No, no he tenido la oportunidad. No hemos tenido la oportunidad todavía. ¿Pero quieren ir? Sí, claro. Bueno, con esto nos despedimos y esperemos ir al Carnaval. Bueno, los sueños a veces se cumplen. Soñemos con eso. Permiso. Permiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!